El escándalo que derrotó a Nixon, el presidente estadounidense Richard Nixon, se niega a entregar las relaciones al comité accionado que implica en el caso Huéter, por lo que tendrá que enfrentarse a la acción de la justicia. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Cinco hombres, uno de los cuales afirma ser un antiguo empleado de la CIA, fueron detenidos ayer sábado a las 2.30 horas de la madrugada cuando intentaban llevar a cabo lo que las autoridades han descrito como un plan elaborado para espiar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington. Esta noticia, sin comentarios, se publicó el 18 de junio de 1972 en el diario The Washington Post de la capital estadounidense. Pocos lectores se fijaron en ella, pero cayó como una bomba a pocos metros de la redacción, en el despacho oval de un presidente, Richard Nixon, que sabía demasiado sobre la historia de los Estados Unidos. Así como arrancó el caso Watergate, un verdadero escándalo que provocó la única dimisión del primer mandatario de los Estados Unidos jamás visto en la historia norteamericana. Esta es una crónica de la caída de Nixon a causa de las revelaciones de un diario, suceso que inauguró una nueva etapa en la historia de la política occidental, la era del periodismo de investigación como perseguidor implacable de la corrupción gubernamental. Los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, ganadores del premio Pulitzer Prize, en la redacción de The Washington Post, 7 de mayo de 1973. Un año después, en julio de 1974, el Tribunal Supremo ordenó al presidente entregar las cintas secretas para utilizarlas en el juicio del Watergate contra sus hombres. Los jueces resolvieron el debate con una histórica votación de 8 a 0, tras los argumentos del presidente. A partir de allí, perdió el apoyo de sus propios correligionarios del partido republicano que estaban dispuestos a votar a favor de la solicitud del Congreso de los Estados Unidos a iniciar el proceso de destitución del presidente, como el que en 1997 sufriera Bill Clinton por el caso Lewinsky. El 8 de agosto, Richard Nixon anunciaba su dimisión, aunque reconocía que dejar el despacho es algo que aborrece en todos los instintos de su cuerpo. Sin embargo, como presidente, debo anteponer los intereses de América. Woodward, Bernstein y el director Blade mantuvieron la identidad de Garganta Profunda en el anonimato durante décadas, cumpliendo su compromiso profesional de no revelar las fuentes. En 2005, 33 años después del inicio del caso, la familia de Garganta Profunda, que se encontraba muy enfermo, daría a conocer su identidad a la revista Bunny Fight. Se trataba del agente del FBI, Mark Fett, que en la época de Nixon ocupaba el puesto de director asociado de la poderosa agencia de investigación. Murió el 18 de diciembre de 2008. Las lecciones del Watergate son muchas, pero no todas bien aprendidas. Ben Bradley, jefe de Bernstein y Woodward, hombre que se resistió a las más fuertes presiones para la investigación. Se lamentaba en sus memorias de que para los políticos que llegaran a Washington tras el Watergate, la lección que habían aprendido se reducía a una sola idea. Que no te cojan. Gracias por ver el video.